Las operadoras telefónicas deberían poner una antena por aquí, todo el tiempo yo buscando señal. Niña, es mejor que se me vaya de aquí. Vaya a buscar a su madre, dígale que le pongo una antena allá por su casa. Esta es mi propiedad y no la quiero ver nunca, pero nunca más. Está bien, ya me voy, pero recuerde que usted va a recibir un castigo de Dios, si no se arrepiente antes de tiempo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Aquí, amarrando la piola para que no se caiga el plástico, como no tenemos techo aquí en la casa. Descuida, mamá, pronto vamos a tener un techo mejor. Sí, hija, lo sé. Mamá, ¿podrías prestarme tu celular para hacer un deber? Es que necesito hacer una consulta. Toma, hija. Vaya, haga su consulta y regrese. Tenga cuidado. Está bien, mamá. Chao. Chao, hija, que te vaya bien. Don Kevin, ¿cómo estamos? Muy bien, patrón. Dígame una cosa, ¿cómo está la producción? Patrón, estamos mejor que antes. Hay full guineo, full cacao, maíz. Yo creo que va a tener más ganancia de ahora en adelante. Me parece muy bien. No desmayes. Y siga haciendo lo mismo, con esa misma énfasis, ¿sí? Bueno, lo dejo. Bueno, patrón. Sí, patrón, pero usted es el que va a ganar. Ni siquiera le sube el sueldo aún. Las operadoras telefónicas deberían poner una antena por aquí. Todo el tiempo yo buscando señal. Parece que por aquí me está cogiendo. Como que por aquí me cogen dos rayitas. Voy a sentarme. Bueno, voy a sacar mi cuaderno. Ey, niña, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está invadiendo mi propiedad? Señor, yo no estoy haciendo nada malo. Es que aquí es el único lugar que le coge la señal a mi teléfono. Necesito hacer una consulta. ¿Qué consulta? ¿Acaso que esto es escuela? Esta es mi propiedad. Señor, por favor, solo un ratito. Es que necesito hacer esta consulta. Es muy importante. Ya me voy. Niña, es mejor que se me vaya de aquí. Vaya a buscar a su madre. Dígale que le pongo una antena allá por su casa. Esta es mi propiedad. Y no la quiero ver nunca, pero nunca más. Está bien, ya me voy. Pero recuerde que usted va a recibir un castigo de Dios. Si no se arrepiente antes de tiempo. Esta niña está equivocada. Castigo de Dios. Aquí nadie me castiga a mí. Yo soy el que castiga a la gente. Soy empresario. Soy exitoso. Mamá, te cuento lo que me ha sucedido. ¿Qué te pasó, hija? Un señor me humilló muy feo. Solo porque estaba cogiendo señal. No te preocupes, hija. Verás que Dios es grande y le va a pagar su karma a ese señor. Ya buscaremos la solución para que puedas hacer tus deberes. No encuentro, ese es él. ¿Quién estará llamando? Patrón, ya no sabemos qué hacer. Se están muriendo todas estas plantaciones. ¿Qué? Esta plaga está cayendo muy fuerte. No puede ser posible. ¿Cómo me puede decir que se está perdiendo toda la producción? Sí, patrón. Esto ya es un caso perdido. Estamos en bancarrota. No puede ser. ¿Qué está pasando con mi producción? Puede ser, ¿no? Me estoy quedando en bancarrota. ¿Qué habré hecho? ¿Qué hice? Esta es mi propiedad. Y no la quiero ver nunca, pero nunca más. Está bien, ya me voy. Sí, pero recuerde que usted va a recibir un castigo de Dios, si no se arrepiente antes de tiempo. La niña tenía razón. No debió comportarme de esa manera. Esto es un castigo divino por parte de Dios. ¡Perdóname, Dios! Tendré que pedirle disculpas a esa niña. No puede ser. Por aquí era que vivía esta niña. Una casa muy humilde. ¡Niña! Dígame, señor. Niña, quiero que me perdone. Aún recuerdo sus palabras cuando usted me dijo que iba a recibir un castigo divino si no me arrepentía. Todo me fue mal. Se me murieron las producciones, los animales. Fue un caos total. Perdóname, por favor. Está bien, señor. Lo perdono. Y qué bueno que Dios haya tocado su corazón. Recuerde que siempre tiene que ser humilde y ayudar a las otras personas. Sabore schon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video